Gustavo, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Gustavo. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están enfrentando esta...? Son negociaciones raras, ¿no? Bueno, más que negociaciones, yo diría que hay reclamos, ¿viste? O sea, la negociación implica dos partes y en este caso la verdad que no hay dos partes, sino que hay una sola parte que somos nosotros que estamos pidiendo que entiendan la situación gravísima del sector, que es un barco que se está hundiendo y lamentablemente lo único que recibimos básicamente son respuestas sanitaristas, ¿no? Y en realidad yo creo que tiene que haber una cuarentena inteligente donde de repente tenemos que ver la forma en que enfrentamos este maldito virus y eso implica sin ninguna duda buscar la apertura de las actividades económicas. Entonces, con todas las precauciones, porque obviamente hay una figura sanitaria que debemos respetar, pero debemos hacer una apertura de la actividad económica porque la verdad es que nos estamos hundiendo, ¿no? Y entonces la consecuencia de esto va a ser gravísimo porque levantar el barco, sacarlo a flote, yo diría que va a ser una tarea titánica. Y bueno, estamos tratando de hacer entender esto a un gobierno nacional que se ha enfocado, yo diría que absolutamente o prácticamente al tema netamente sanitario, con epidemiólogos que han estado asesorando al presidente. Y falta una pata un poco más inteligente, que es ver las consecuencias también que trae esto, tanto incluso de la parte sanitaria, desde el punto de vista de la gente, desde el punto de vista de la psicológica, del equilibrio psíquico y social, ¿no es cierto? Que debe tener también una persona, no solamente física, sino psíquico y social. Y por otro lado, bueno, obviamente la participación de la economía en esto, que es una cuestión conjunta, ¿no? O sea, no son antípodas, ¿viste? La economía con lo que es la situación que tiene que vivir la persona que está en este momento enfrentando a la pandemia. Por lo tanto, yo creo que debemos trabajar con un criterio mucho más inteligente y la verdad que no vemos la participación de la economía. Tenemos un ministro nacional que diría que es ministro de la deuda externa y no vemos participación de un ministro de economía como realmente debería estar participando, sabiendo a dónde va este barco que se está hundiendo, ¿no? Y en el plano local, ¿cómo es la situación? Bueno, yo creo que es muy dependiente el gobierno provincial de las decisiones que se están tomando a nivel nacional y eso obviamente condiciona muchísimo lo que se está haciendo. Nuestra posición es exactamente la misma. Es decir, cuando logramos después mucho esfuerzo que se amplíe la actividad de la gastronomía, dejemos la hotelería que está cero, está cero, que realmente se está hundiendo, pero la gastronomía quiso más o menos tratar de que el barco se mantenga, que no se hunda tan rápido por lo menos, esperando algún tipo de salida a esto. Bueno, de golpe, en una decisión terminante, se volvió para atrás hasta las 20 horas, con lo cual obviamente es un retroceso que ha golpeado severamente, ha molestado muchísimo al sector. Y la verdad que no lo entendemos, lo entendemos desde el punto de vista de lo que es una posición netamente sanitarista, que significa escondernos del virus. Y la verdad que yo creo que, como te dije hace un ratito, yo creo que tiene que haber una actitud de cuarentena inteligente y la verdad que no la estamos viendo, ¿no? ¿Y cuál sería ese sistema de cuarentena inteligente, Gustavo? Mira, digamos, lo que se viene viendo de este virus es que ataca fundamentalmente con riesgo de letalidad a la gente mayor, a los adultos mayores, ¿no es cierto? El porcentaje de letalidad que está teniendo el país, el producto de esta cuarentena, es bajo, pero fundamentalmente tenemos que proteger a los adultos mayores, que son los que tienen más riesgo justamente de letalidad, y me parece interesante de que se los proteja cuidándose con cuarentenas estrictas, en todo caso. Pero la gente joven, bueno, yo creo que esto es un virus que viene para tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a estar permanentemente escondiendo? No, yo creo que tenemos que encontrar la fórmula a través de pautas básicas como son el cuidado, el distanciamiento, el barbijo, la higiene, la responsabilidad individual, fundamentalmente, y la responsabilidad empresaria en la medida que tenga gente que ingrese a los locales comerciales, ¿no? Y a los locales gastronómicos y a la hotelería cuando se pueda abrir o cuando pueda funcionar. Pero yo creo que hay que hacer entender eso, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es la base del funcionamiento de una sociedad, tener conciencia de la responsabilidad que tenemos. Y eso es lo que tenemos que tratar de empezar a entenderlo en la cultura argentina, que no tenemos que estar permanentemente el Estado cuidándonos, ¿no es cierto? El ejemplo más típico es el casco. ¿Cómo puede ser que un motociclista ande sin casco? Pero es una responsabilidad del motociclista andar con casco porque sabe que si hay un accidente tiene grandes posibilidades de morir. Y tiene que estar el Estado aplicando multa por no llevar el casco. Bueno, ese es un ejemplo de la forma cultural en que se maneja el argentino, lo manejamos los argentinos. Y tenemos que cambiar, tenemos que entrar y evolucionar, tenemos que darnos cuenta de lo que es un manejo inteligente de las relaciones sociales, ¿no? Ayer hubo una reunión del gobernador con sus colaboradores directos, ¿no? Los ministros. Hay una corriente dentro del gobierno que va en sintonía con lo que usted está planteando, Gustavo. Es decir, bueno, a ver, los comercios pueden mantenerse abiertos en la franja horaria que está determinada actualmente. Pero tienen que garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Esto ustedes también lo bajan acá, ese compromiso? ¿Lo bajan a cada uno de los integrantes de la Cámara, Gustavo? Bueno, pero por supuesto, eso es elemental. O sea, más te digo, a mí me ha pasado en el horario de las 22 haber llegado de vuelta a mi casa medio jugado y haber visto lugares, o sea, gente donde hay en gastronomía con gente adentro. Y le he llamado la atención a los mismos gastronómicos responsables del establecimiento de esa situación. Y sin ninguna duda que tiene que haber clausura. Eso no tengas duda. O sea, la firmeza en la decisión del gobierno no se discuten. Pero tenemos que hablar primero de una razonabilidad, de una actitud inteligente en cuarentena. Y a partir de ahí, o sea, ser totalmente rígido con respecto a penalidades, tanto a niveles personal como a niveles de establecimiento. Eso sin ninguna duda. Bien. La razonabilidad pasaría con el horario máximo de apertura a las 22 horas. Bueno, yo por lo menos volver a esa primera etapa. Nosotros apuntamos a más. Nosotros apuntamos a tratar de convivir en esta pandemia con control, por supuesto, pero poder, o sea, actuar, poder vivir. O sea, esto es un enclaustramiento que tenemos que la verdad está haciendo mucho daño en todo sentido, incluso desde lo personal, o sea, ¿se entiende? Sí, sí. Hay mucha preocupación, hay mucha angustia, hay muchos problemas psicológicos, hay problemas de relaciones sociales. O sea, esto es elemental y no se está viendo, ¿viste? O sea, solamente la epidemiología... Tal cual. ...es la que está priorizando en este momento. No existe ningún tipo de complemento, tanto en lo que es la parte sanitaria, en esos aspectos que te digo yo, psicológico y social, ni hablar de lo que es la economía. No existe. No conocemos un planteo económico que nos hable de la realidad que vivimos y ni hablar de cómo vamos a salir de esto. Que te digo la verdad, esto es tremendo lo que se nos viene. Y te digo pensando no solamente en los empresarios, sino pensando en el personal. Porque se está hablando de cierre, de cantidades y volúmenes, que realmente va a quedar muy mucha gente con estado de desempleo. Y lamentablemente eso trae pobreza. Y la pobreza en este país se viene incrementando permanentemente, ¿me entendés? O sea, tenemos serias dificultades estructurales para bajar la pobreza. ¿Te imaginas si esto llega al 50, como estamos hablando, o un poco más? ¿Cómo puede vivir un país en esas condiciones? Te digo que va a ser tremendo. Y no se habla de ese tema. Es gravísimo, ¿me entendés? Lo entiendo perfectamente. Gustavo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igual para ustedes. Cuídense. Adiós, igualmente. Gracias. Gustavo Amann, presidente de la Cámara de Hoteleros Gastronómicos de Neuquén, ha pasado por La Primera Mañana.